La Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo convocados por el Comité Olímpico Español y al amparo de las últimas decisiones de las federaciones internacionales como la UEFA y la FIFA, entiende que ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubes y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores. A estos efectos se ha convocado una reunión de los presidentes de las federaciones autonómicas para hoy lunes, donde se va a informar de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y el cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales. La Real Federación Española de Fútbol actuará de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes, de equipo y bajo el amparo y las directrices que nos remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual.